Si en una ocasión ya hicimos aquí en COPE.E el remojón, recuerden, el remojón me refiero al plato de remojón de naranja con bacalao, en esta ocasión vamos a hacer un salpicón, pero en esta ocasión un salpicón con langostino o un salpicón de langostino. Es muy sencillito el plato, solamente se trata de tener unos tomatitos como estos que están ustedes viendo aquí, un buen pepino, un pimientito verde como este, su correspondiente cebolla, un poquito de sal, evidentemente los langostinos que es lo que le da el hombre al plato, langostino que ya previamente hemos cocido y que posteriormente hemos esperado, como están ustedes viendo aquí, un buen chorro de su correspondiente aceite de oliva virgen extra y por supuesto un buen chorro de vinagre, vinagre bueno de vino, vinagre de chiclana de la bodega de Manuel Aragón, vinagre exquisito, para mí es el que más me gusta, el que más le va a estos platos que estamos haciendo y para rematar un poco el plato, un buen poquito, un buen no, un poquito de perejil. Bueno, empezamos, ¿vale? En primer lugar, voy a desplazar esto un poquito para que vean ustedes como corto, así de esta forma es más divertido, ¿verdad? Bueno, el tomate, por supuesto, evidentemente no hace falta decir que antes lo hemos lavado convenientemente, antes de ponerlo aquí y ahora lo cortamos, ¿eh? Empezamos a la basura, vamos, en esta ocasión es verdad que hay que procurar de que los trocitos sean pequeñitos, porque el remojón, perdón, el sarpicón, eso, al contrario que como hicimos una vez, la piñaca que es el trocito grande, en esta ocasión pequeñito, ¿eh? Así más o menos, bueno, tampoco hace falta que sea microscópico, ¿no? Una cosita prudente. Pimiento, tomatito, lo echamos aquí en este recipiente, vamos a echar más tomate, así, pequeñito, también le vamos a poner más cantidad de tomate, porque el tomate posiblemente sea el ingrediente que más debe de resaltar en este plato, ¿no? Por el colorido y por el sabor que proporciona. Otro más, otro tomatito más, este por ejemplo. Este cuchillo ya está pidiendo un poco de... Vámonos, que no vamos, ¿eh? Ahí. Oh, se nota, se nota un montón. Bueno, otro tomatito más, así pequeñito, se nota, oye, el repaso que le he dado con el cuchillo, ¿eh? Esto es al cubro de basura. Eso es. Eso es. Un poquito más. Son platos refrescantes, como estamos todavía pudiendo comprobar. Platos desenfadados, amenos, agradables para esta temporada, porque en estos días lo que se apetece son cositas refrescantes, ¿verdad? Sin complicarnos mucho la vida, ¿no? Ya tenemos tiempo el resto del año, el invierno, ¿eh? De comer potaje, cocido y demás. Ahora, platos fresquitos, como estos que estamos proponiendo aquí en COPE.es. Es más, es suficiente. Bueno, ya está aquí el tomatito. Ahora, a continuación, le vamos a poner, por ejemplo, la cebollita. Y también vamos a intentar de que sea, efectivamente, pequeñita. Así. Hay que tener mucha precaución, ¿eh? No intente usted de imitarme, que esto lo he conseguido yo con muchos años de práctica. Y cortándome más de una vez, ¿para qué voy a engañar? Le ponemos la cebollita. También le ponemos aquí. Y ahora le corresponde el turno al pepino. Que el pepino es un producto que le proporciona un fresco agradable y muy rico, ¿no? Así. Eso lo voy a echar todo, ¿eh? Todo el pepino, el té, este trozo que tengo aquí preparado. Ea, igual que hoy hemos hecho con el tomate y con la cebolla, con el pepino también cortarlo a trozos pequeñitos, ¿eh? Así. Y ahora, ahora, al recipiente. Un poquito más. Bueno, recuerden, una cosita, ¿eh? Igual que están ustedes disfrutando con estas quisecitas, con estos vídeos, estas recomendaciones que está haciendo COPE.E, también pueden entrar en ese blog. No es porque sea mí. Un blog muy importante, se va borreando. Perdónenme ustedes la poca vergüenza mía, ¿eh? Bueno, a bromas aparte, sí, efectivamente es un blog en el que yo llevo y que se encarga de dar a conocer todos los relacionados en el mundo de la gastronomía a nivel nacional. Bueno, tenemos el tomate, la cebolla, el pepino y ahora un poquito de pimiento, ¿eh? No mucha cantidad, un poquito de cantidad. Eso es. Como suena la cuchara, ¿eh? Así, despacito y buena letra. Eso es. ¿Están ustedes observando una cosita que estoy haciendo? ¿Eh? Verá, os voy a explicar. En vez de coger pimiento y cortarlo por aquí, que cuesta más trabajo porque la piel es más dura que el resto, entonces lo que hacemos al revés, este pequeño truco, lo cortamos por esta parte y así, de esta forma, nos va a costar menos trabajo que cortarlo al revés, ¿eh? Seguimos picando. Me da narices con las cucharas. Ah, él tiene dos, hombre. Ya está. Así. Y ahora también esto al recipiente. Bueno, vamos a recapitular. Tomate, cebolla, pepino, pimiento. Ahora, ¿qué le falta? Le falta lo que le da nombre al plato, los langostinos. Fíjense que es el langostino más hermoso. Langostino de San Lucas, ¿eh? Auténtico. La COPE se ha estirado un poquito. Bueno, esto es verdad, ¿eh? COPE.es, quiero decir. ¿Eh? Él me dijo, no te preocupes, Donito, tú tira para adelante. Vamos, vamos a hacer unas buenas propuestas de verano con ingredientes que no sean tan austeros. Qué alegría, hijo. Uno más. Eso es. Y estos tres los vamos a dejar luego para presentar el plato, ¿eh? Vea. Adentro. Todo para adentro. Vea. Ya tenemos todo. Ahora, un poquito de sal. Así. Sin miedo, ¿eh? Sin miedo dentro de los límites, cuidado, ¿eh? Tampoco se trata de que el poté se lleve bien desalado. Tomate, cebolla, pimiento, pepino, langostino. Un buen chorro de su correspondiente aceite de oliva virgen extra. Qué bonito, ¿eh? Es una maravilla. Es verdad que este es un plato que yo recomiendo que lo toméis muy frío, ¿eh? Obre, no comerá. Tampoco hay que pasarse, ¿no? En el tener miedo, ya saben ustedes lo que él dice, ¿no? En el tener miedo medio está, ¿no? La mitad. Y la abertura. Bueno, ya tenemos. Déjenme que vaya por un plato, ¿vale? Y ahora sigamos. Ya estoy aquí, con un plato. Mira. Y ahora tengo que presentarlo. Efectivamente. Vámonos. No, grande el plato. Bueno. Caballo grande, ande, no ande. Eso es. Exacto. Ahí. Qué cosa más rica, ¿eh? Plato fresquito. Con un buen botellín de cerveza. ¿Eh? Esos botellín de cerveza que ahora tú lo coges y de lo frío que está, se te pega la mano al botellín. Acompañada de un salpicón de langostino. No me digan ustedes que esto es una maravilla, hombre. Ahí tienen ustedes. Ya está. Es suficiente. Y ahora, como decía antes al principio, estos langostinos que he dejado aquí, es para darle un poquito de óptica. Y para que, si el plato se empaco a otra persona, se pelee uno, porque el más cae tres. Bueno. ¿Qué le falta a esto? Vamos a poner aquí las cositas. No, aquí no. Aquí, fuera. Esto fuera. Y ahora lo ponemos aquí y vamos a ponerle un poquito de perejil que le da una vistosidad especial. El perejil es bueno porque le da a los platos un tono muy bonito. Bueno, ya han aprendido ustedes, ¿no? Los que no lo sabían. Una bolita. Vámonos. Por el cochillo limpito. Y despacito. Así, se consigue que el perejil se pique muy rápidamente. Cuidado con los dedos, ¿eh? Lo ponemos aquí. Ahí. Ole. Vean. Bueno, y así es como quedaría este plato. ¿Eh? Ya saben. Este salpicón de langostino, que es una auténtica maravilla. Plato refrescante. Otra propuesta, creo yo humildemente, muy interesante. Que les ofrecemos aquí, en cope.es. Que haya vivio.